Este ingreso que lo hemos generado sin la colaboración y sin la ayuda de nadie dejamos de manifiesto también nuestro repudio hacia la figura de los diputados de Chamical dos de ellos están dentro de lo que es la comisión de vivienda, tierra y urbanismo de la legislatura de la provincia y jamás se han acercado a estar o a informarse de lo que hace la cooperativa jamás y cuando entró este proyecto de ley nunca en ningún momento tuvieron en cuenta y dijeron y pararon la pelota para decir ojo que en Chamical en lo que era el predio de la Grafa o de la EGATIC hay una cooperativa trabajando ya hace una década, jamás, es por eso de que nosotros hoy vemos esto como una necesidad de manifestarlo, de plantearlo también y desde ya el agradecimiento a todas las CETEP y a los compañeros que nos están dando una mano en esto. Dos preguntas cortitas, la primera es el proyecto de ley que presentó el Ejecutivo Sobre todo, sobre todo, sobre predio, maquinaria, bueno también hay ahí un pedido sobre una marca pero es una marca internacional la cual no sé si se puede expropiar esto que era una de las marcas que trabajábamos cuando estábamos en GATIC es una copia fiel del proyecto que presentó la cooperativa en aquel momento es una copia fiel, lo único que se le cambia es el artículo 2 en vez de estar destinado a la cooperativa de trabajo Chamical, la excluye. ¿Hay algún interés político? ¿Se puede entender eso? Se pueden entender varias situaciones poder político o tal vez también intereses particulares en cuanto a lo que es lo económico en Chamical, crease o no hay quienes creen y hay quienes descreen se está llevando adelante un proyecto muy importante para el desarrollo de Chamical que es que Chamical sea un puerto seco en la comunidad se lo visualiza se visualiza el movimiento que hay en las vías férreas por ejemplo esto va a generar un movimiento importante en cuanto a lo que es lo productivo y obviamente hay intereses particulares ahí porque tener hoy un galpón a menos de mil metros de donde va a estar instalado este puerto seco obviamente de acá a unos años si esto se llega a concretar y a generar y ojalá que así lo sea tener un lugar muy cercano a esto va a ser importante también porque va a traer buenos réditos económicos y sabemos de que hay muchos interesados que están a la expectativa de que esto llegue a un remate hay muchos interesados a que corra un desalojo por parte de la cooperativa para poder ocupar estas instalaciones ¿Ustedes desde diciembre del año pasado están legalmente desprotegidos? Exactamente, exactamente, estamos desprotegidos y bueno, nosotros queremos y buscamos una ley de expropiación ha sido presentado esta semana después de haber visualizado que había ya entrado este proyecto en el cual a nosotros no se nos contempla ¿Cuántas familias se habían afectado? Los trabajadores que integramos la cooperativa somos 45 en la actualidad con posibilidades de crecer en cuanto a lo que es el proyecto productivo si me dan un minuto les comentaba que estamos trabajando para firmas nacionales e internacionales el sector nuestro gracias a las medidas que ha tomado el gobierno nacional de cerrar la importación ha generado para el sector nuestro la necesidad de que estas grandes marcas tengan que producir en el territorio nacional y esto lleva a que están buscando y necesitando emprendimientos como el nuestro unidades productivas que tienen todo para desarrollar lo que es en este caso el calzado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!